El expresidente de Perú, Pedro Castillo, dijo este martes 13 de diciembre que jamás renunciará al cargo y exhortó a militares y policías a dejar de reprimir las manifestaciones que dejan siete muertos y decenas de heridos desde el domingo pasado. Esto tras su fallido autogolpe de Estado. En una audiencia judicial que evalúa su apelación a la detención provisoria, Castillo aseguró que jamás renunciará ni abandonará la causa popular que lo trajo hasta ahí. Además, exhortó a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a que depongan las armas y dejan de matar al pueblo que está sediento de justicia. Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Pero quisiera también dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza y su esfuerzo y su lucha y su identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Y desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Este martes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que para México Pedro Castillo sigue siendo el presidente de Perú y señaló que la relación está en pausa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!